¡Ay! 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 Gradúa de la Academia Ninja recibe una banda de regulación con el símbolo que representa su aldea. De esta manera es que podemos identificar aquellos personajes que han pasado por el proceso de convertirse en ninjas y dentro de la misma organización de estos shinobi existen los rangos ninja, los cuales durante casi todo el manga de Naruto se fueron mencionando y explicando. Además, mientras avanzaba la historia, veíamos como algunos de los personajes que fueron presentados desde temprano iban ascendiendo en los rangos o también pasaba que nos presentaban otros ninjas y se mencionaba que esos personajes ya tenían un rango específico. Sin embargo, durante varios puntos de la trama había ninjas que poseían un rango que no coincidía con el nivel de sus habilidades y en muchos casos se mantuvo de esa manera durante mucho tiempo. Por ende, voy a proceder a mostrarles algunos de estos casos y explicar más o menos por qué estos personajes no merecían tener el rango ninja que tenían. Por cierto, si olvido mencionar alguno que otro personaje es porque no sé cuál es el rango ninja que ese personaje posee. Me lo voy a cojar. Pues bueno, el primero del que les quiero hablar es Mizuki. Ok, este tipo no es Chunin, porque ¿cómo se te ocurre que vas a perder contra alguien que acaba de aprender un nuevo jutsu? ¡Pará! ¡Estaba rechetado el jutsu ese! ¡Pará! Y ni siquiera tuvo tiempo de practicarlo. Y lo que es más, el tipo no solo es un debilucho, sino que también es un grandísimo cobarde. Porque lo único que se le ocurrió hacer cuando se vio abrumado fue tirarse al piso a llorar y gritar de pánico. Eso es lo que hace un Chunin, no creo. O sea, ni siquiera fue que Iruka ayudó a vencerlo, o algo. No, Mizuki se dejó vencer por alguien que no era ni Genin todavía. Pero ahora, quiero desviarme atención a alguien que también estuvo en esa escena, o sea, Iruka. Otro que no te puedo creer que es Chunin, porque imagínense que no le pudo a Mizuki. Literalmente, Mizuki tiraba una shuriken e Iruka la atajaba con la espalda. Pero ya en serio, Iruka nunca demostró ser muy hábil en combate. ¡Basado! Porque más tarde, contra Pain, solo se le quedó mirando. Su participación se limitaba casi siempre a ser un instructor. Lo cual no es que está mal, y a mí realmente me agrada Iruka. ¿Pero necesariamente debe ser un Chunin para poder enseñar técnicas ninjas básicas? Creo que bastaría ser algún especie de Genin bastante experimentado para cubrir ese puesto. No sé. Puesto que, si comparamos a Iruka con Shikamaru, la diferencia es grandísima. El Nara tiene casi un nivel Jounin, mientras que Iruka luce bastante rezagado en comparación. Realmente digo todo esto porque me hubiese gustado ver más a Iruka como un Chunin, a como un profesor. Y así demostrar que merece ese rango. Rango por el que los Genin literalmente se matan por obtener. Y bueno, mientras todavía hablo de Chunin, quiero hablar de tres individuos que debieron terminar la primera parte de Naruto como tales. El primero es el mismo Naruto. ¡Buey! Porque como venís a vencer a Neji con testigos de sobra y luego a Gaara, que era el más roto de todos, y no ascendes a Chunin. No me explico. Man, Naruto mínimo debió ser Chunin y como máximo debió liderar un equipo. Está Connie, guarden el CP. Porque las hazañas del Uzumaki, solo contando la primera parte, le debieron valer un más que merecido ascenso. Y aquí no termina. Porque después de derrotar a Pain, los mismos viejos que estaban deliberando para escoger al nuevo Hokage, mientras Tsunade estuvo indispuesta, ahí mismo debieron decir, Hey, ascéndeme a Naruto a Jonin ya mismo. ¿Qué más necesitaba hacer Naruto para subir en los rangos ninja? Yo sé que es fácil olvidar que el tipo quería ser Hokage porque solo se la pasaba detrás de Sasuke. Pero aquí parece que solo se estaban haciendo los de apeso porque el tipo hizo lo imposible. ¿Quién más hubiese podido evangelizar a Nagato? Nadie. Entonces, premianme a Naruto con un rango más alto. No fue hasta el último capítulo del manga que el Uzumaki ascendió a Hokage. ¡Fuera de cámara! Mejor hablo del que sigue, que es Shino. Este tipo... Mariela barra baja stay barra baja 2003 le dijo Shaina Ravenblood barra baja SS. Gracias Mariela. Sí que fue irrespetado. Después de su pelea contra Kankuro, Shino debió convertirse en Chunin. El tipo tenía todo lo necesario y peleaba como un verdadero ninja. No dependía de técnicas todas fantasiosas para ganar. El tipo era prácticamente un Shikamaru un poco menos inteligente, pero con un mejor Jutsu. Entonces, ¿cómo es que ascendieron a uno y no al otro? Ni un poco de justicia tuvo este tipo. Tuvo que esperar a que hubiesen ascensos en manada para hacer Chunin. Y para nada, y para nada, porque se volvió Chunin y no hizo nada. Seguimos mejor ahora con Dosu. ¿Por qué él? Porque este tipo no es un Genin. Él tenía que asistir a los exámenes ya siendo un Chunin. Las habilidades de este tipo eran demasiadas. Eran muy pocos los ninjas en las preliminares que podrían haberle hecho frente a Dosu. El tipo era un Chunin disfrazado de Genin en esos exámenes. Y tenía que serlo porque sus compañeros de equipo daban risa. Pero no, lo matan... A ver... El tipo este tenía un buen Shutsu. El de... El que tiraba aire. Tenía un buen Shutsu. ...de la nada y luego ni mención se le vuelve a hacer. Pero ya, ni modo. Y bueno, mejor ahora pasemos con algunos denominados Jounin. Empecemos con Ebisu. Otro que al igual que Mizuki... Yo siempre pensé que él era un Chunin. Se deja vencer por un Jutsu improvisado de Naruto. Y luego se enfrenta a los Uzumaki más adelante, antes de la etapa final. Y ahora sí le gana, pero no es como que usó aquellas grandes habilidades. Si me dijeran que Ebisu es un Chunin, les creería. Porque su nivel es para lo que da. Creo que este tipo es ligeramente más fuerte que Iruka. Pero al igual que Iruka, carece de habilidades reales de combate. Por lo que es algo difícil de creer que el tipo es un Jounin. Y el otro que es difícil de creer que es un Jounin es Hayate. Esto es rápido. El tipo perdió de un solo golpe. Y su técnica no hizo daño alguno. Aquí hay una de dos. Obaki es súper fuerte o Hayate es súper débil. Sea como sea, está muy difícil de creer que este tipo sea un Jounin. Luego, avanzando. Tienes razón. Tienes razón, tienes razón. Hayatele una pija. Estamos con Cáncuro. Man, vos no sos Jounin. Yo no sé quién te engañó. Yo creo que Cáncuro se acercó a Gary y le preguntó. ¿Va que yo soy fuerte como un Jounin? A lo que Gara, por ser un buen hermano, le dijo. Sí, si te hace sentir mejor. Joder, avanzada. A mis ojos, vos sos Jounin. Cáncuro tiene de Jounin lo que yo tengo de suizo. Nada. Cuando el tipo... A Chounin, sí le creías. Porque era más o menos fuerte. Pero ya en Shippuden. No le crees ni la hora. Cáncuro, regresate a Asunagakure. Botas a marionetas. Y ponete a entrenar. Vos no sos Jounin. Y otro que yo no sé cómo es Jounin. Negi. Sin Neshi, todos hubieran muerto contra Kisame. Neshi fue el que salvó incluso a Gai de Kisame. Cómo me duele. Pero es la verdad. Esto es un Jounin. Esto es un Jounin. Esto es un Jounin. Esto no. Es mejor que Naruto y le mamo los huevos a Vegetta. ¿Kurenai es un Jounin? ¡Echigo! Cuando un puberto de 16 años es Kach, es obvio que en esa aldea tenían problemas. Entendible que Cáncuro fuera Jounin. Man, ¿cómo me vas a convencer de que Neshi es un Jounin cuando todavía pertenece al equipo Gai? Este maje debería tener su propio grupo. Pero mira, porque trabajaban bien equipo. Grupo. Él debería ser líder de algo. Y ya no hablar del resto de su participación en Shippuden porque es para llorar. Si me dijeran que Neshi es un Chunin, yo les creo. Pero el hecho de que sea Jounin solo vuelve más patética su muerte al final. Pasemos a algo bueno mejor. Maito Dai. Este man era otro nivel y él no debía ser Genin. El tipo dominaba las puertas internas y se echó a varios de los primeros espadachines de la neblina. ¿Cómo murió siendo un Genin? ¿Cómo nunca lo ascendieron a nada más? ¡Qué injusticia, Dios mío! Ahora mejor hablemos de los amigos de Konohamaru. Como sea que se llamen. No sé cómo y no sé bajo qué circunstancias siquiera se les permitió ser Genin. Ambos son igualmente inútiles. Manchan el símbolo de... Menos mal que no se den cuenta que ambos son Shounin ahora. Nadie le diga. Me duele más como desaprovecharon a los Zambu que a Negi. Nadie le diga. Callados, callados. Guarden silencio. Nadie le diga. De la hoja con solo usar ese protector en la frente. Ustedes dos no son ninjas. No inventen. Y estos otros dos. Que yo no sé qué onda pasa en la aldea de la nube. Pero ahí parece que le permiten ser ninja a cualquiera de verdad. Y como último caso. Tenemos a Kurenai. Muchas gracias a la afición. Y se paramos nosotros. Ay, Dios. Mijael barra baja ese just resuved for tres months. Me voy por un rato y ya pasamos lo mil give el uno give el god. Gracias, Mijael. ¡Qué tío! Si Kamaru el mejor personaje de Naruto, los demás son relleno. Kurenai, ¿cómo le vas a tirar un Gensutsu Itachi? Dale, flaca, tenete un poquito de cariño. ¿Cómo mierda le vas a tirar un Gensutsu Itachi? ¿En qué cabeza cabe tirarle un Gensutsu Itachi? ¡Joder! Peleo contra el mejor tipo que tiene Gensutsus. Le voy a tirar un Gensutsu. Ella no es un Younin. No me van a convencer de lo contrario. Ella ni siquiera es Chunin. Oiganme, ella sigue atrapada en el Gensutsu Itachi, por Dios. No es por ser mala onda ni nada. Pero es increíble que ella sea tan débil. Y luego sale embarazada al poco tiempo y se retira. O sea, ni la mamá de Kiba se retiró, pues. Definitivamente, si hay alguien que no merece el rango que tiene, es la pobre Kurenai. Ahora rápidamente un caso especial. No es que no esté de acuerdo, solo es que quiero preguntar. ¿Cómo le hizo Lee para graduarse? Tengo entendido que el examen de la academia ha sido el mismo por años. Y eso es lograr dominar algún ninjutsu o genjutsu. Por lo que no sé cómo fue el caso de Lee. Yo creo que fue que Gai Sensei abogó por Lee y pidió que se le aprobara... Gai habrá dicho, este tiene la pica casi tan grande como yo. Y lo dejaron pasar. ...en condiciones especiales. Y es por eso que Rock Lee lo admira tanto, por todo lo que hizo por él. Puesto que otra razón no se me ocurre. Y bueno, estos son los ninjas que... ¿Sabés cómo hizo? Mirá, te voy a hacer una prueba gráfica de cómo hizo. Imagínate que esta es la entrada. Esto es la entrada del coso. Entró. Dijo. Permiso, ¿puedo pasar? Sí, sí. Hola. Esta es mi pija. Así. Hasta acá me llega la pija. Todos miraron y dijeron. Tremenda verga. Y él dijo así. Mirá. Así. Y te abro cinco puertas. A ver. Muy buena pija. Admitido. Así le hicieron para pasarlo. Así. Que por A o por B, considero que no tienen o tuvieron el rango ninja que merecían a lo largo de todo el manga de Naruto. Sea alguno que no mencioné y ustedes creen que deba estar en la lista, quisiera saber cuáles son sus candidatos. Pero en fin, ¿qué te pareció el video? ¿Consideras que los ninjas listados son merecedores del rango que tienen? ¿O crees que merecían más o merecían menos? Déjamelo saber en los comentarios. Si el video te gustó, por favor, regálale un like, compártelo con alguien y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Gracias por verme contenido y sin más que decir. Me cae muy bien este chico. Este chico la verdad me gusta mucho el contenido que hace. Vamos a darle una suscripción a Shinobi Ladion. Hace buenos videos, ¿eh?